No es ningún secreto que a lo largo de la historia, la WWE recicle ciertas fórmulas para sus historias, luchas e incluso personajes, y no es para menos, en un mundo donde ya todo ha sido visto, es de esperar que intenten replicar sus éxitos e incluso si no son suyos, al menos haga el intento con el fin de alcanzar cierto éxito público y claro, económico. Tal y como vimos con Asia, la fórmula de China era algo nuevo, algo único, y que podía ser clonada pero jamás igualada, bueno, la WWE intentó hacer esto incluso cuando la misma novena maravilla del mundo aún estaba en la empresa, quizás para tomar el relevo, hacer un dream match, jamás lo sabremos, pero las comparaciones eran inevitables ante la fanaticada, y bueno, al final todo lo que pudo salir mal, salió peor, perjudicando a la WWE misma y comprándose problemas gratis. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, el proyecto fallido de WWF, Nicole Bass. Comencemos. Nicole nació en 1964, y sin encontrar algo relevante en su infancia, fue una fructífera físico-culturista en los años 80s y 90s, que eventualmente, como pensarás por la época, rápidamente captó la atención de empresas de wrestling. Sin embargo, fue la del mismísimo Paul Heyman la que se hizo con sus servicios en 1998. La realidad es que Bass no tenía experiencia en la lucha libre, y pues ECW, entramos aquí en un debate si la lucha ultraviolenta es lucha o no, pero lo que es cierto es que no necesitaba o requería ser una fina técnicamente hablando, además de que tenía mucha presencia para con el público mientras que aprendía, si se puede decir, de este negocio. En cambio, en un giro de los hechos bastante dramático, Vince McMahon la llamó y contrató para 1999, no teniendo ni dos años de experiencia, pero sabemos cómo es el anciano, le gusta todo lo grande y bien fornido por más mal que se escuche. La verdad a consideración personal, si hablamos de debuts, sin importar la carrera consiguiente de los luchadores, yo creo que Nicole Bass debería estar entre los más impactantes y destacados. Digo, llegaría al ojo público en nada más ni nada menos que WrestleMania XV, saliendo en el magno evento como en la guardaespaldas de Sable, e impresionando a extraños con su inmensa altura glorificada con la comparación de su protegida, además de su imponente musculatura que creían que solo sería vista en China. La realidad es que la apariencia suele engañar, y este sería uno de los engaños más groseros. Después de eso, tendría la labor de ser la guardaespaldas de la campeona durante casi seis meses. La realidad es que a pesar de que le robaba cierto foco, la gente fue notando sus carencias. Esta Sivan, desde no saber cómo expresarse correctamente, lucía torpe hasta para hacer movimientos rápidos, e incluso había momentos donde directamente el referee le tenía que tomar el micrófono, claro, sin contar que las mismas, entre comillas, víctimas, tenían que hacer el trabajo de Sailing para que lucía imponente como se supone que debía. Después de que Sable perdiera su presea por problemas legales de WWE, Nicole quedó sin un rumbo fijo, y entró en un feudo algo random en compañía de Val Benis para enfrentar a Debra y Jeff Jarrett, siendo su debut en un combate de pay-per-view en Over the Edge de 1999, como dato curioso, fue el primer combate que consiguió tras el infame accidente de Owen Hart. Después de esto, ayudó a Ivory a ganar el campeonato femenino, para cubrir sus espaldas un tiempo antes de ser prematuramente despedida, a menos de un año de su llegada de la empresa de McMahon. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, Vince Russo y McMahon eran los que estaban emocionados con Nicole, pero Bruce Prichard notó desde el inicio que no era muy buena en el ring, y no era para menos, no tenía ni tres años practicando wrestling, además de que el mismo Paul Heyman le advirtió esto a Vince antes de que se la llevaran, pero al final el hambre pudo más y pasó lo que ya les relaté. Sin embargo, tal y como no hay información de que se haya hablado de un eventual combate con China, aunque pudo ser consecuencia de la moción de McMahon y compañía con su nueva estrella, lastimosamente esta misma fue despedida porque presentó una demanda en 1999 por acoso sexual contra The Brooklyn Brawler, Steve Lombardi. Nicole aseguraba que en un vuelo a Reino Unido, Lombardi le agredió sexualmente tocando cosas que no debía. La demanda prosiguió contra la misma WWE, debido a que según la protagonista amenazó a Lombardi, y según The New York Times, en un spot donde Buzz recibiría un guitarrazo, la guitarra no estaba arreglada y ella entendió que esto era como un castigo por la amenaza. Sable volvió a liarse a ella, pero ahora fuera del kayfabe, y en el juicio ahora aseguraba que los hombres se metían a los bastidores de las mujeres como si nada, además de que sacaron el famoso rumor de la época que reza que había un agujero en el vestidor de los varones que servía para espiar a las mujeres, además de añadir el cargo de despido injustificado, todo esto por 120 millones de dólares de indemnización. Cabe destacar que en lo que esperaba el juicio, tuvo un fugaz paso por el circuito independiente y empresas como la NWA donde no le fue tan mal. El juicio finalmente tuvo lugar en 2003, y ahí a Vince le bastó defenderse afirmando que simplemente Nicole era malísima en el ring, aseguraba que tenía dos pies izquierdos y que su relevancia bajó por eso, además de sumarle a eso el despido de Sable, no fue por discriminación a la mujer como Nicole aseguraba. Triple H remató afirmando lo mismo, que era una pésima luchadora y la verdad era algo que ya se veía desde antes de su fichaje, y que su ex empleador les advirtió. Ya el clavo en el ataúd del juicio, fue cuando se llegó a la conclusión que las declaraciones de Nicole eran inconsistentes, como el presunto acoso y el supuesto castigo con la guitarra no tenían sentido o relación, y simplemente el jurado falló en contra de Nicole Paz. Intentó revivir el juicio en 2010, pero Stephanie y Triple H se encargaron rápidamente del tema y ni siquiera hubo mayor escándalo. Desde ese lejano 2003, la realidad es que las noticias de Nicole han sido escasas, problemas de salud en 2006 por abuso de esteroides, y finalmente en 2017, un jueves se le halló inconsciente en su apartamento por un derrame cerebral, y tras una semana de batalla, se le declaró con muerte cerebral, por lo que ya no se podía hacer nada más por ella, y falleció por un ataque al corazón, tras ceder en los intentos por salvarla. Es justo decir que por más que Vince haya dicho en juicio que era malísima, que es otro proyecto fallido de él, los mismos creativos en backstage y Paul Heyman que estaba en ECW, lo sabían y vieron su terquedad, que bueno, al final les trajo problemas, no pasó a mayores pero no salieron librados del todo. A final de cuentas, quedan muchas dudas. Nicole sí fue acosada, pero exageró la situación y por eso se desestimó. Vince siempre supo que era mala y la reconoció hasta que se le volteó, o fue un pensamiento desde su fichaje, pero creyó que podía mejorar. ¿WW tenía la culpa del rumor del agujero del backstage de las mujeres? Son cosas que tristemente no sabremos y que quedan a nuestra consideración. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el caso, ¿Quién tenía la razón? ¿Crees que Nicole pudo ser más? Te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.